Bienvenidos otra vez. Ahora tengo el privilegio de presentarles a Luis Pedro Villanueva y a Richard Eichenfeld. Doctor, ingeniero, licenciado, politólogo, no necesitan presentación, tienen suficientes títulos y un gran nivel académico. Pero en realidad, ustedes, señores, se graduaron de seres humanos hace mucho tiempo. Llevan toda una vida ayudando a la gente y a su país de muchas maneras. Dicen que el ser humano triunfa cuando aprende a usar sus talentos, sus virtudes, su fuerza, sus convicciones. Ustedes ya ganaron todos los exámenes también hace mucho tiempo. Doctor, el ser humano pasa por un ciclo de crisis, incertidumbre y hasta desesperanza. ¿Cómo y dónde encontramos respuestas, luz y esperanza para 2022? Una pregunta compleja sobre todo ante los eventos que se están dando en este momento, donde por ratos nos gana el temor o nos gana el terror cuando estamos viviendo una coyuntura, para llamarlo de alguna manera, que afecta la salud, que afecta lo social de la persona y por supuesto donde afecta también lo espiritual. Y tal vez, tal vez solo quisiera tomarme un momentito para, sí creo que es pertinente dar en esta época nuestro sentimiento de empatía a todas las familias que han perdido un ser querido por esta terrible enfermedad. Sí, nuestra empatía y nuestra honra, por otro lado, a todo el personal de salud que de una forma muy enérgica y con mucho valor están de frente en primera línea o estuvieron en épocas en que la pandemia estaba en su máximo elemento. Contestándole la pregunta, tal vez lo que necesitamos, siento yo, y esto puede sonar cursi, pero es fortalecer nuestra fe, nuestra fe en lo que creamos. Esto no depende de la religiosidad, de creencias, etcétera, pero yo sí creo para fortalecer lo que tenemos que hacer para lo que nos falta, sí me parece que la fe en lo que creamos, la fe en lo espiritual es esencial. Doctor, escuchándote me hace tomar conciencia de que llevas prácticamente dos años muy cerca del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la enfermedad y del miedo. Y sin duda alguna eso afecta, eso termina pasando alguna factura. Y encima vemos algunos de tus amigos y pacientes que te llamamos para fastidiarte y ni siquiera nos cobra el doctor. Entonces eso es un problema, pero gracias doctor, este es un homenaje para ti porque eres un ser humano grande. Y no te voy a dejar el micrófono ahora porque te tengo este tema para la siguiente. Richard, ¿cómo encontramos entonces la esperanza en el 2022 en este contexto tan serio? Bueno, mira, yo no he tenido que estar tan cerca del dolor, de la parte negativa que Pedro ha tenido que vivir con el tema de la salud, pero lo he visto en el mundo de los emprendedores, en el mundo muchas veces económico, que existe un temor muy parecido sobre el cambio tecnológico. La gente no puede entender que el mañana es muy diferente del ayer. Y mira uno, gente que no con el tema de salud, pero con el tema económico, con el tema de su futuro, está con esas dudas de decir qué es lo que viene. Y es que es muy claro, la disrupción es el presente y el cambio es la constante y se está acelerando. Entonces, hoy en día, uno puede aferrarse al ayer o tener fe y confianza en sí mismo y salir en busca del mañana. Y a mí me preocupa que hay sociedades que les cuesta tanto el cambio, que están más cerca de aferrarse en el ayer que promover el mañana. Y en lo que nosotros y en lo que yo puedo hacer es empujar a que el mañana trae grandes oportunidades en muchas áreas de la vida y que lo que tenemos que tener es esa esperanza que el futuro se construye con convicción, con interés y sabiendo que el largo plazo es muy diferente del corto plazo. Lo que nos asusta es el corto plazo, pero el largo plazo, igual que las generaciones del ayer, debiera hacer más progreso, más desarrollo y ojalá más unidad entre los seres humanos. Pedro, pero en el campo tuyo, que es, digamos, humanista con una profundidad más científica, está ese tema que se llama resiliencia, ¿verdad? De cómo encontrarle el sentido a la vida con todo y sus espinas y sus dolores y poder salir fortalecidos de las crisis que estamos viviendo. ¿Cuáles son las buenas experiencias que has vivido en este par de años de esta crisis tan desagradable en que has visto gente que ha logrado superar su mal momento? Me parece que estas crisis también sirven para sacar lo mejor que tiene la esencia del ser humano. Puntualmente, la crisis en Guatemala, que Guatemala es un país con mucha diversidad y hemos, tal vez, entendido que es esencial que haya equidad en Guatemala. Definiendo como equidad que todos tengan la misma oportunidad puntualmente de tener acceso a salud, tal vez a educación definitivamente. Pero sí es complejo cuando uno mira que en esta terrible enfermedad, esta pandemia, que todavía la tenemos y la tenemos fuerte, ha sido una pandemia de soledad, donde uno cuando mira a su ser querido enfermo, no puede estar con él, está aislado, no le puede dar la mano, no puede tener información y si uno no le da información no sabe si es porque se le acabó el celular o es porque falleció. De tal manera que hemos visto que sí las crisis que ha producido esta enfermedad de separación por tema contagio, etcétera, ha sacado también muchos héroes. El personal de salud de los hospitales públicos, de los hospitales privados, que han dado lo mejor, que han dado un paso más de lo que tienen que hacer para apoyar a las personas que están enfermas, el cómo honrar la muerte de las personas que han fallecido. Me parece que vamos, primero Dios, a salir más fortalecidos en muchos aspectos a través de esto. Y yo, doctor, solo espero que en general la especie humana sea capaz de agradecer a los doctores, a las enfermeras, enfermeros, a todos los técnicos del sistema de salud del mundo que han tenido que trabajar en contracorriente con pocos recursos, 24 por 7, durante casi dos años. Y eso tiene que ser reconocido y valorado en su justa dimensión, que es muy grande. Por eso, don Richard, y no es hablar de política, pero algo de lo que tenemos que mencionar es que el gran desafío de América Latina en estos contextos tan complejos que estamos viviendo, es denunciar la necesidad de que despierte el ciudadano y rescate los valores liberales, porque realmente la libertad está bajo ataque y la democracia también en América Latina. Y de alguna forma hay esa sensación de que América Latina está traicionando esos valores, está traicionando la libertad. ¿Cómo hacemos para que el ciudadano regrese? Bueno, mire, empezando con los mensajes que Pedro nos ha dado, creo que el otro gran beneficio de esta crisis es que nos ha enseñado el valor de la vida y apreciar la vida, porque cuando se tiene temor a perderla es cuando uno más la aprecia y eso nos tiene que pasar con la libertad. El temor de estar perdiendo la libertad nos tiene que hacer despertar. Yo me pregunto tres preguntas básicas. ¿Cuántos barcos hemos visto de migrantes corriendo hacia Cuba, yendo hacia Venezuela? Si fueran paraísos, yo digo que nuestros con nacionales estarían yendo para allá en lugar de Estados Unidos. ¿Pero por qué se va a Estados Unidos? Se va a Estados Unidos porque se quiere libertad, ley, respeto a los valores y a las individualidades y se quiere oportunidades de desarrollo. Eso es lo que tenemos que entender en la migratina. Los políticos no nos van a venir a regalar nada, nos van a venir a quitar. Si tenemos buenos políticos, lo que van a hacer es facilitar un ambiente de desarrollo y ser equitativos en brindar salud y educación, lo básico. Pero lo demás lo tenemos que salir a ganar a la calle. Pero como ciudadanos tenemos que dejar de seguir esperando y creyendo esos mensajes políticos de que nos vienen a regalar todo y que les van a quitar a uno para darles a otros. Aquí se trata de construir y América Latina tiene que dejar de pedir y empezar a construir. Así que yo soy firme creyente de la libertad y de la libertad con responsabilidad. Y lo que tenemos que tener es defender esa libertad y responsabilidad para producir, pero también para compartir, que es el otro vacío en América Latina. Doctor, a los doctores ya los tenemos de la calidad que describe Richard a cómo deberían ser los políticos y los estadistas. Si fueran los políticos como Richard lo describe, como el estadista que él es, pues sí, sin duda alguna América Latina tiene mucha esperanza. Yo antes de irnos quisiera hacer un enorme brindis con ustedes porque esta práctica que hemos tenido acá es un homenaje a ustedes, que son dos seres humanos extraordinarios, sin importar nacionalidad o profesión. Lo que ustedes hacen por su tierra, por su gente y por el mundo es un ejemplo y una inspiración, un referente para todos. Así que gracias por eso. Doctor, gracias de verdad. Qué paliza te has dado estos dos años. Ojalá te paguemos todo lo que te debemos tus pacientes. Habría que mandar un buen cobrado. Richard sabe de eso. Y gracias, don Richard. De verdad, esa visión y terminar este programa de Navidad de 2021 con esas reflexiones y con estas, digamos, ideas motivadoras, pues refresca y nos hace terminar el año con esperanza. Así que gracias, de verdad. A ustedes también gracias por habernos acompañado todo este año. Este es nuestro último programa y sin duda alguna, y si Dios quiere, nos vemos en el 2022. Muchas gracias y hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete. Y así nos seguimos viendo. Gracias.